Desde hace seis meses, los pobladores del barrio La Curva, en el distrito 6 de Managua, han tenido que convivir con el hedor de las aguas residuales que emanan las alcantarías de distintos barrios y residenciales cercanos a esa zona. A pesar que el problema ha sido expuesto a ENACAL con cartas enviadas y firmadas por los afectados, estos de momento no reciben respuesta alguna. Esas aguas vienen desde todos los barrios, Fernando Cera, todo eso, vienen desde ahí y nos está afectando bastante, sí, sí. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos, a ver pues que si nos ayudan. Usted sabe las enfermedades y todo eso, ¿me entiende? Entonces perjudica, pues más que el agua la tengo enfrente de mi casa, ¿me entiende? Entonces, pero bueno, se les dice, ¿me entiende? Se les llama. Un vecino que está por acá, que se llama también Michael, ¿me entiende? ¿Qué coordinador ha llamado también y no le han resolvido? Estas condiciones insalubres han generado enfermedades en niños y niñas que habitan en este barrio aseguran las familias afectadas. De acuerdo a un especialista en salud pública, esta situación requiere de la pronta intervención también del Ministerio de Salud para evitar un brote. Recordemos, ¿verdad? De que estas enfermedades gastrointestinales tienen un curso muy agudo en las primeras 24 y 48 horas. Este curso agudo, ¿verdad? Puede producir una deshidratación severa que puede mandar a alguien hasta el hospital. Principalmente los que tienen mayor riesgo de deshidratarse más rápido, como son los menores de 5 años, ¿verdad? Y los adultos mayores. Sí, hay niños que se han enfermado por eso, calentura, usted sabe, hay niños tiernos aquí, eso es lo que nosotros necesitamos, a ver si nos van a componer eso. Me decía y han mandado cartas aquí. Sí, a Enacal. Sí, los políticos han mandado cartas y nada. Desde hace algunas semanas en este sitio, la Alcaldía de Managua y Enacal realizan obras de ampliación y acoplamiento del sistema de tuberías de 32 pulgadas en Sábana Grande. Cabe destacar que este fin de semana algunos barrios aledaños reportaron que el agua del grifo estaba saliendo sucia, pero de momento no hay tampoco una versión oficial al respecto. Con imágenes de Ernesto Alaniz, les informó para VozTV, Lorenzo Vega Sánchez.